Santiago es un fotógrafo que se gana la vida vendiendo sus fotos a un periódico de noticias que siempre quiere la mejor imagen del suceso del momento, pero que se especializa en un tipo específico de acontecimiento, los crímenes. Soltando algo de dinero a policía, Santiago suele recibir avisos antes que nadie de importantes accidentes o macabros descubrimientos, pero lo que en principio parece ir por buen camino pronto acaba con él involucrado con peligrosa gente, cosas que no entiende del todo y que le van a costar cada uno de sus cinco sentidos. Esto es el resumen y explicación de desaparecer por completo. La vida de Santiago es compleja y no parte en un buen punto en esta película, recibe la negativa de una galería de trabajar con él porque sus fotos no eran algo que la galería buscaba, pero aún hay esperanza. El director del periódico al que Santiago le vende sus fotos le dice que puede crearle su propia exhibición si le trae fotos de muertos de interés, los acontecimientos que impacten a la gente y que vendan periódicos. Santiago se decide a dedicarse con todo a ser el primero en cada lugar y tomar las mejores fotos, pero su atención excesiva en el trabajo descuida su relación con Marcela, su novia, quien para peor una noche en que Santiago cancela una cena juntos le cuenta que está embarazada de cerca de dos meses. La noticia por la cual Santiago abandona los planes con su pareja es el descubrimiento de un importante senador encontrado muerto en su casa, muerto hace días y con ratas comiéndose su cuerpo. El oficial de policía presente dice que una ex empleada del senador contó que este despidió a todos sus empleados hace algunos días y por eso nadie lo había encontrado antes. Santiago toma fotos del lugar y obviamente del cuerpo mismo, pero cuando está en eso, sorprendentemente el hombre se despierta. Tose, medio ahogado y a duras penas repite Máteme, máteme, máteme. Con las fotos en su poder, Santiago vuelve a su coche pero una figura poco visible lo golpea. Este despierta en el piso de la misma calle sin sus pertenencias aunque, para su suerte, aún tiene una tarjeta de memoria con las fotos que acababa de tomar. Este llega a su casa, las edita y las envía al periódico, yéndose luego a dormir en la cama con Marcela a quien cree dormida, aunque esta no lo está. Y aquí le susurra, lo mejor es no tenerlo, en referencia al hijo que ahora sabe que están esperando. Santiago esa noche tiene una extraña pesadilla donde está en una bolsa de cadáveres y luego varios doctores lo ven con sus ojos y boca sellados con hilos rojos y al despertar y levantarse, Santiago tiene sangrado de nariz manchando la ecografía de Marcela, algo a lo que le da poca atención porque una llamada de sus amigos policías lo llevan a la escena de un nuevo crimen, pero algo muy extraño le sucede. La mujer muerta se levanta y lo ataca aunque la realidad es muy diferente. Santiago cae al suelo solo y comienza a convulsionar siendo atendido después por un paramédicos que vino a ver el cadáver, quien le aconseja consultar a un especialista cuando Santiago le dice que no tiene olfato. Al día siguiente, un miércoles, porque la película avanza de un día en uno, Santiago nota que perdió otro sentido que es ahora el gusto. El café de la mañana no le sabe a nada, visita a Marcela en su trabajo en el hospital y almuerza con ella, pero el picante de la comida por más que le ponga tampoco le sabe a nada. Marcela hace que le realicen chequeos médicos ahí mismo y la doctora a cargo nos explica bien qué sucede. Los exámenes están correctos, aunque dice que cabe la posibilidad de que todo sea estrés. Al volver a casa, Santiago es atacado por su perro quien algo olfateaba debajo de un mueble de la cocina, algo a lo que Santiago hace poco caso porque va a su computadora donde investiga en internet sobre todos los síntomas que está sintiendo y decide ir a ver al senador cuando una causa de contagio es recibir partículas infectadas de alguien que pudo expulsarlas al toser, al hablar o al estornudar. Recordando a Santiago que el senador le tosió la cara cuando despertó de golpe. Colándose en el hospital al hacerte pasar por doctor, Santiago comprueba que el senador está en un estado vegetal y que su ficha indica que no saben qué tiene, pero reúnen una serie de síntomas que en simple significan que ha perdido cada uno de sus cinco sentidos, misma condición a la que parece ir yendo Santiago. Previo al avance de un nuevo día, Santiago se va a dormir y tiene otra pesadilla donde ratas le comen los pies, igual que al senador cuando fue encontrado supuestamente muerto. Pero además Santiago va el cuerpo de Marcela ensangrentado en la zona del vientre, siendo solo la pesadilla para su tranquilidad. Buscando calmarse de todo eso, Santiago se levanta por una cerveza pero la deja caer distraído por ladridos de su perro y descalzo se clava algunos vidrios de la botella rota con lo llamativo que no tiene dolor alguno. Está perdiendo el sentido del tacto y su cuerpo se está entumeciendo. Y hay más. Recogiendo los cristales, Santiago encuentra lo que su perro buscaba bajo el mueble el otro día, que era un sapo muerto cosido con hilos rojos, como la pesadilla que Santiago tuvo antes. Una prueba de que esto es brujería. A pesar de no ser creyente en esos temas, Santiago le enseña al sapo a sus amigos policías y uno de ellos le da el contacto de una mujer que realiza limpiezas y que pueda ayudarlo. La mujer previo pago de dinero trata de limpiarlo de malas energías pero cuando le pregunta ¿qué ha sentido y qué le ha pasado? Santiago cuenta cómo ha ido perdiendo algunos sentidos y el sapo que encontró en su casa. La mujer le hace abrirlo y dentro del sapo hay un papel con la frase, Santiago Mendoza, tu vida estará en oscuridad. La mujer le dice que alguien lo sentenció, es un trabajo muy fuerte por lo que ella siente y no puede ayudarlo, pero conoce a alguien que sí, aunque para ello Santiago tendrá que pagar 100 mil pesos mexicanos, reunir una serie de cosas de una lista y buscarse un sacrificio. Desesperado por no acabar como el senador, en un estado vegetal sin ninguno de sus cinco sentidos, Santiago vende su cámara en una tienda de fotos, acude a un mercado donde compra todos los objetos de la lista y le mete calmantes a su perro a la carne para dormirlo, llevándoselo como el sacrificio que necesita. Equipado con todo lo necesario, Santiago se reúne con Leonor que lo lleva en bote hasta su conocido en el lugar donde se va a realizar el ritual, con cánticos, música y el momento más impactante y brutal además de motivo. Cuando entre lágrimas, sabiendo que es la vida de él o la suya, Santiago sacrifica a su perro con un cuchillo y recibe después su sangre, todo para finalizar y volver ya a la mañana del día siguiente con Leonor que le dice a Santiago que la maldición ha parado, pero lo que ya perdió, perdido está. Esperanzado en todo lo que vendrá, Santiago vuelve a su casa justo para ver despertar a Marcela y decirle que cosas le ocurrieron en estos últimos días pero que ya está bien y ahora todo va a cambiar para mejor, lo que lleva a ambos a tener relaciones y dormir pero cuando Santiago vuelve a despertar, un ruido de aleteos lo altera, se queja con fuerza y Marcela lo revisa sacándole un insecto volador de uno de sus oídos, sorprendidos ambos, aunque más Santiago porque nota que se comienza a quedar sin el sentido de la audición. Al parecer el ritual falló, Santiago intenta explicarle a Marcela lo que le está pasando, pero ella no le cree y quiere llevarla a un doctor y a un psicólogo, aunque Santiago toma otro camino. Y en caso de que no haya visto esta película, te informo que desde este momento, poco a poco, los sonidos se van haciendo cada vez más lejanos y menos entendibles, porque esto refleja en la película cómo Santiago va perdiendo el sentido de la audición. Santiago busca explicaciones pero a pesar de sus desesperados y furiosos golpes, nadie en casa de Leonor le responde, hasta que como un golpe en plena cara, se entera de la realidad. Al ir al sitio del ritual, Santiago ve un ataúd siendo llevado por un grupo de gente, es el hombre que le realizó el ritual, Leonor está entre los presentes y le dice a Santiago que poco después de que él se fue, su amigo tuvo un infarto y murió. Santiago le dice que el ritual no funcionó, que se está quedando sordo, pero Leonor ya sin esperanza solo le aconseja ir a su casa, pensar en qué hacer con el poco tiempo que le queda y hacerlo. Volviendo a casa, Santiago se encuentra con carteles de se busca que Marcela hizo con la foto de su perro, pero diferente al consejo de Leonor, Santiago no se quiere rendir. Él revisa fotos que tomó el cuerpo del senador la noche en que lo encontraron supuestamente muerto y jugando con las tonalidades y el brillo descubre que además del senador, el policía y él mismo, otra persona estaba presente esa noche. Investigando la casa del senador, Santiago encuentra un sapo igual que el que había en su propia casa y sabiendo que alguien es el responsable de esto, se lo enseña a sus amigos policías quienes le aconsejan investigar si el senador había enojado a alguien para que le haga esto. Santiago busca en internet y encuentra una senadora llamada Elena Castellanos que era una rival del senador y se beneficia con su ausencia, pero que también, según las malas lenguas, estaba involucrada en brujería y otras prácticas similares que la llevaron al poder. Acudiendo al director del periódico para el que toma fotos, Santiago le pide el contacto de alguien importante, es un ex chofer de la senadora Castellanos, uno que dice que en su trabajo se entera de muchas cosas porque la gente a la que lleva llega a olvidar que está presente ahí, pero este confirma que sí, la senadora estaba metida en cosas muy oscuras. ¿Quién la ayuda? El chofer le dice a Santiago que sabe quién es pero que es el mismísimo diablo, no debería meterse con él. Aunque como dice que no tiene nada más que perder, Santiago le pide a la dirección de todas formas para echarle una visita. En la casa de este misterioso hombre, Santiago encuentra pruebas de rituales a montones, e incluso una pared con fotos de gente, entre los que están el senador, pero también el mismo Santiago. Afuera, en medio del bosque, Santiago ve al misterioso hombre de su foto practicando otro ritual, pero de un segundo a otro, este desaparece y aparece junto a Santiago soplándole un polvo en la cara. Tras el cual Santiago despierta en la casa del hombre frente a este, Santiago le pide que acabe con la maldición que hará lo que sea, y el brujo le pide algo concreto, la vida de su hijo. Si se lo trae, le devolverá todo lo que le ha quitado y que ahora es de él, pero Santiago no es capaz. El hombre se va y Santiago tiene unas tipo convulsiones marcando la película el día sábado y Santiago llegando a su casa. El final de la película es desesperanzador y muy oscuro. Santiago ya sin oír nada y moviéndose a duras penas hierve algo de agua y mete pastillas calmantes en una taza. Este va a su sala donde le ofrece el té que preparó a Marcela quien habla sin que escuchemos nada, pero cuando está por beber Santiago le tira la taza arrepentido porque por poco aceptó dormirla para entregar a su hijo, aunque a último momento se retractó y la película termina con él aterrorizado en sus ojos porque conoce su destino. Frente a Marcela que no entiende nada pero ve como Santiago se apaga como una vela poco a poco, muy lentamente. ¿Qué podemos decir de desaparecer por completo? Es una gran película latina, concretamente mexicana, que en una trama atrapante mezcla brujería con la tortosa espiral de un hombre que sin querer acabó en el camino de gente muy peligrosa, que para detenerlo le quitó cada uno de sus cinco sentidos. Para que se entienda bien, Santiago sin querer fotografió al brujo que trabajaba para la senadora y que sacó al senador del camino. Sabiendo que su aparición en alguna foto podría sentenciarlo, el brujo fue quien asaltó a Santiago cuando volvía a su auto esa misma noche, pero no contaba con que Santiago guardó la memoria en otro bolsillo de su ropa y no le fue robada. Esto dejó que queriendo sacar a Santiago del camino, el brujo lo maldijo a él de la misma forma que hizo con el senador, con el objetivo de dejar a Santiago sin ninguno de sus cinco sentidos, para que no pueda denunciar ni revelar las prácticas que el brujo ha llevado a cabo ordenado por la senadora y como el poder en el senado está manchado de oscura brujería y prácticas completamente inaceptables. Muchas gracias por haberme acompañado en este nuevo video de una película que me pidieron en redes sociales porque hace poco fue agregada al catálogo de Netflix, así que si quieres verla, es allí donde la vas a encontrar. Sígueme en redes sociales donde te enteras de todas las noticias, novedades y actualidades del cine de terror. Hoy por ejemplo nos enteramos de una nueva imagen de Maxine, la película que completará la trilogía con X y también Pearl. Además, A24 ha anunciado que antes de la secuela de Talk to Me, los hermanos y directores Danny y Michael Filippo dirigirán la película Bring Her Back, que además será protagonizada por Sally Hawkins. Los detalles de la trama por ahora se mantienen en secreto, pero también te enterarás en mis redes sociales cuando se sepa algo de eso. Y empezó la producción de la nueva película de Fear Street que se llamará Fear Street Prom Queen y en Latinoamérica será la calle del terror, reina del baile. Coméntame más abajo que tu resumen debería ser y si lo quieres y puedes únete al canal como miembro porque de esta forma tendrás acceso anticipado a todos los nuevos videos que voy subiendo. Un abrazo y espero verte en la próxima.